¡Se acabó el suspenso! A inicios de semana, el presidente de Marvel, Kevin Feige, salió a despejar dos rumores que giraban en torno a la identidad del nuevo Spider-Man y ha confirmado que nuevamente se tratará de Peter Parker. Pero para dejar todo súper claro, también dijo que no lo interpretará Andrew Garfield y menos aún Tobey Maguire, y que más bien están buscando a un actor mucho más joven para que interprete a Parker en una edad escolar. ¡Ah! Y el tío Ben no volverá a morir. Así dicen. Sylvester Stallone aún no se despide de su papel como Rocky Balboa, pero esta vez no se trata de Rocky VII, sino de Creed, que vendría a ser un spin-off de la mítica saga Boxeador. En él, además de Stallone, tendremos a Michael B. Jordan, quien interpretaría al hijo del mítico Adonis Johnson Cree y que solicitará a Rocky Balboa, gran amigo de su padre, que lo entrene. ¡Suave con el entrenador que ya está arañando la base 7! ¡No! Con la relación de Robert Pattinson y la cantante FKA Tweets, cada vez más seria y con un anillo de compromiso de por medio, los planes de boda son inminentes. Pero lo que tal vez sorprenda a muchos es que el ex-vampiro quiere a su ex-vampiresa en la ceremonia mientras da el sí. Así es, Pattinson ha comentado por ahí que le gustaría que su ex-Christian Stewart asista a la boda. Y si bien no han mandado los partes todavía, las malas lenguas dicen que Tweets no quiere a Stewart mucho, que digamos, ¿irá finalmente que se casen primero? Fotografíame que soy realidad. En efecto, la versión en live-action de La Bella y la Bestia ya es un hecho. Y para demostrarlo, parte importante del elenco se tomó una instantánea en la que podemos ver a Just Gat, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline y, por supuesto, a la infaltable Emma Watson. Sin embargo, faltaron algunos rostros, entre ellos el de Emma Thompson, quien será la tetera, Jan McKellen, quien interpretará al reloj, Gugu Mbata-Rowe, encargada de dar vida al plumero, y otra a McDonald, quien será el ropero. ¡Un elenco de lujo!